Música ¿Qué tal mi pana, mi brother, mi chuta, mi pata, mi llavecita, mi chavo, mi carnal? Soy tu amigo Cleversito Key y me encuentro en Guayaquil, mi ciudad natal. Bueno, ustedes saben que yo vivo en Italia, pero ya era hora de que yo vivo un video en mi ciudad natal de Guayaquil. Bueno, para los que no lo conocen, aquí tenemos el malecón, aquí tenemos la avenida Simón Bolívar y la calle Boulevard Relojado. Bueno, en estos momentos yo quiero progresar algunas cosas muy interesantes, algo que vaya a llamar la atención a ustedes. Y bueno, si quieren seguirme, se les quiza la reacción sin un premio. Ya saben, como me lo visito Key se la pasan muy bien. Me he encontrado una fiesta, se puede decir, de la cultura tradicional, de la comida de la costa. Ahora, yo me voy a acercar y vamos a ver de qué se trata, porque para mí es una certeza. Ok, vamos. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿No puedes hacer una tabla, señor? Ah, ¿por qué? ¿En mi caso, amigo? ¿Cómo? ¿A mí qué? Mi amigo, buenas tardes, buenos días. Hola, mi amigo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué es? ¿Qué es lo que estamos empezando hoy? Aquí es la parte de la región de Venezuela. Pero es la segunda parte de Venezuela. Este... El modelo de Venezuela. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo te presento la Picatería Batano. Este follado sencillo. Este follado rico. La bandera completa. Este cocheco. El ceviche de Caparocas. El ceviche peñado. Bueno, ¿qué haría la gente que venga a encontrar a ustedes? Recomiendo, ¿no? No, venga. Estamos en este festival por el día de hoy. Pero todos los esperamos. De lunes a domingo. En la Picatería Batano. De los habitados. De los venezolanos. En la Picatería Batano. Ahí me fue acá con la Picatería Batano. De todos los habitados. Con tu bebécito ¿qué? Se, te la pasan bien. A ver. Veamos. Con tu bebécito ¿qué? Se, te la pasan muy bien. Gracias. Vamos acá. Venga la luna, la luna. ¿Qué? No puedo. ¿Venga la calle? ¿Cómo se llama? ¿Vale? 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 ¿Le digo su nombre? ¿Vale? 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 ¿Se comen la rima pinchada? ¿Vale? ¿Vale? ¿No se chantes del lacón o no? ¡Uy! ¿Vale? ¿Vale? Venga, te voy a acabar un poquito de dechando. ¿Vale? 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 ¿Cuál es su nombre? No es. No es. ¿Vale, cariño? ¿Vale? 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 ¿Cómo le van a matar? ¿Está buena la ventana? Deliciosa, lo único malo es el día sacado. Ah, que bueno, yo lo voy a tener que acabar. Ahora, miren, miren esta sorpresa. Esta es el tradicional bolito de chancho de duraz. Bueno, yo lo voy a probar un ratito. Espero que no se me haya dos días. A comprar de todos, a comprar de todos. Deliciosa, camarona, pues, a ver ahí. Bueno, mamita, ¿cuánto vencí de esto? 50 años. Yo los pido. Bueno, yo no quería hacerme edad porque ya me la digo. Alguna experiencia, alguna experiencia que haya tenido muy bonita. Y acá viniendo en la recta. Es lindo, porque yo lo felicito, es mucho, no la mente, es lo que me da la oportunidad. Y resulta que yo tengo un eslogan. Yo supiera ser papel, yo digo, porque de ser papel se la pasa muy bien. Bueno, a la una, dos, tres. ¿Con el besito qué? ¿Se la pasa? Muy bien. Eh, qué rico. Gracias, mami. Gracias, mi pana. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, excelente. Chévere. ¿Vas a ser bien? Vamos por acá, vamos por acá, vamos por acá. A ver, ¿o qué está la fortaleza? ¿Quién es la dueña? ¿Quién es la dura? A ver, mi pana. ¿Cómo estamos? ¿Socio? ¿Yupra? Oiga, ¿cuál es su nombre? Volano. Volano, como le decía a mi papá, ¿sí? Es mi papá volano. Por el jugador del jugador del jugador volano. No sé si lo conoce el que es volano. ¿A vos también? ¿Ok? ¿No me da ya la pelota? Bueno, aquí está la fortaleza, yo le he estudiado acá. Es una de las mejores visitas que me he estudiado. ¿Y usted está de acuerdo con eso? ¿Y usted? Ya, dígame cuál era la receta. ¿Qué? Claro. ¿De opción? ¿Por qué? Claro, me ayuda a mi camino al patrimonio, ¿verdad? Y yo creo que hay algo en el chico. Bien, listo. ¿Ok? ¿Y cuánto año tiene la unidad de la fortaleza? Ah, no sea. Los de Nevaldo, Marilio. Bueno, si usted quiere recontentar a los guayalineros y a los jugadores y a través, o sea, a mí la unidad de la fortaleza podría llegar a venir. ¿Qué? 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 Que bien. Bueno, con quien ver siento que hay, se la pasa muy bien. ¿Qué? ¿Me ayudará a decir esa cosa? Bueno, con quien ver siento que hay, se la pasa. Muy bien. Muy bien. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no.